Justine Vení Justine La boca no carajo Hola Youtube Estoy haciendo un video que muchos de ustedes ya me pidieron hace muchísimo tiempo Porque los que ya me siguen hace rato Habrán notado ciertas actividades paranormales en mis videos anteriores Como por ejemplo estas Que guacho, vieron eso? Mírame Estoy segura que después de hacer este video Voy a terminar tipo recontra recagada Y no voy a querer dormir sola Yo vivo en mi casa hace aproximadamente Como esperemos Hace 9 casi 10 años que estoy viviendo ahí Y siempre 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 me pasaron cosas Igualmente antes yo vivía en Río Gallegos Y esa casa de Río Gallegos si fuera de juego Que Posa estaba super embrujada mal Igual a mi siempre me suelen pasar cosas extrañas Hay gente que nunca le pasó nada Hay gente que lo ve todo el tiempo En mi casa de Río Gallegos, me acuerdo Que siempre pasaban cosas y cada persona que se quedaba a dormir Tipo las amigas de mi hermana Yo no tenia amigas Mi familiares, mis primos, mis primas, mi abuela Siempre, 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 todos, todos Cada persona que iba a mi casa decía que escuchaba ruidos Después algo heavy que me pasó en Río Gallegos Que no me lo voy a olvidar nunca más en la fucking vida Que mi papá y mi papá son de esos tipos de padres que te dicen No, no pasa nada, escuchaste ruidos en el La poronga está En el artillo debe ser en gato Viste una persona que te habrá fumado un faz Para ellos nunca en la fucking vida va a pasar nada Siempre es producto de tu imaginación Hasta que le pasó a mi mamá Resulta que en mi casa de Río Gallegos tenía como un pasillito Bueno imagínense que acá hay un pasillo Y acá está Vení para acá imbécil Lo primero que te pasó a vos de bebé Cuando empezaste a querer jugar con alguien que no veíamos Es una boludeza, es verdad Vení contalo, así sin remera ya fue Que miren tu sexy cuerpo Dale imbécil Vení contalo No se te ve nada Mirá como se ve a mi No Dale Yo te lo contaba atrás Sí pero te está tomando a vos la cámara Sí, bueno el importante soy yo Dale tarado La gente no ve esa estúpida La gente no ve esa estúpida Bueno Cristian me va a contar una historia Que no sucedió hace cuando yo tenía un año Un año, una cagadita Bueno resulta que estábamos en la cocina de casa Yo la tenía upa porque era una cagadita así Yo la tenía así, ella estaba de espalda a mi Y miraba para atrás y se reía Y se reía y se reía y estiraba los brazos Como que quería ir a upa de otra persona Y yo me daba la vuelta y no había nadie Yo la quería hacer mirar para el frente y no había caso Contá que cuando yo estiraba las manitos Les tiraba o a vos o a mamá o a papá Pero tipo nadie más Y en un momento te empezaste a querer bajar Te bajé Fuiste caminando hacia ese sector Donde supuestamente había alguien que no había nadie Cuando se fue para el comedor Se empezó a atentar de risa Se reía, se reía, se reía y estiraba Ay que miedo Como diciendo Haceme upa negro, haceme upa Bueno lo que pasa es que ahí Para resumir un poquito todo esto Ahí falleció nuestro bisabuelo Ah no sabía eso yo Si, lo verán ahí en el comedor Donde vos le estabas pidiendo upa Carajo chabón no sabía eso Si, en serio de verdad Bueno pero igualmente fue una sensación Una sensación linda No fue una sensación de miedo De terror Pero ahí ya estabas poseída Bueno imagínense que Acá hay un pasillo Y acá está la cocina Acá el baño Y acá una habitación Esta era mi habitación Y acá estaba el living Yo para pasar por el baño Y por la cocina Tenía que pasar por todo ese pasillito O sea pasabas por ese pasillo Y recorrías la casa más o menos Resulta que estamos Mamá, Belén y yo En el living Yo quería ir al baño O sea que tenía que pasar por la cocina Para ir al baño Entonces yo paso por la cocina Estaba la puerta abierta Y veo a una persona Que estaba haciendo esto Literal Esto vi yo Como que estaba haciendo algo En el lavaplato No escuché sonido Simplemente vi a una persona Toda de negro Haciendo tipo cosas ahí Pero no la vi tipo así Como estoy mirando la cámara La vi como... Vieron cuando te pones así Me doy cuenta que hay una cámara ¿Entendés? Y paso así ¿Viste? Veo la figura negra Y yo dije es mi viejo Entonces voy a abrir la puerta confiada La puerta del baño Y me dice ocupado Y me cierra una puerta Era Carlos O sea que había alguien más En la cocina Y yo empecé a buscar el celular Para avisarle a mi viejo Porque digo hay un chorro ¿Entendés? Pero dije es raro que un chorro Esté en la cocina Estoy lavando el plato boluda Entonces me empecé a asustar Me empecé a asustar Y dije la única que me queda Es pasar corriendo ¿Entendés? Y pasé corriendo Y le dije a mi mamá Me dice ay mico te habrá parecido No pasa nada Ariel 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 ¿Qué pensás de las cosas paranormales Que me pasan? Sacar la cámara y te diré ¿Cuál es el problema que está en la cámara? No me gusta No me gusta No me gusta Otra cosa flasheera que me pasó Me pasa a veces que ponerle estoy editando Y son no sé las 3, 2, 4 de la mañana O sea ni siquiera estoy pensando en nada Estoy editando un fucking video Y de repente empiezo como a sentir algo muy 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 feo Y no estoy ¡La concha de tu madre imbécil! ¡Ya! ¡Muaaa! ¡Aaaa! ¡Ah! ¡Muaaa! ¡Cristian! ¡Estupido de mierda! Uh! Amigo no se es como me cagué toda Se me paró el corazón mal No bueno a veces me quedé re asustado Estoy olvidando la primera que tuve en mi casa Que fue también super heavy Todo lo que estoy contando es Me encanta porque mi hermano tiene que mostrar su bello cuerpo Mostralo, dale. Ahí quieren mostrar nuestra foto, mirá. Miren, esta soy yo. Esta soy yo. Eh, quería mostrarle el cuadro hace de mierda. La primera experiencia que tuve en mi casa, que también fue súper traumática, esto fue hace, bueno, nueve años, diez, cuando nos mudamos recién acá a Buenos Aires. Yo estaba en el baño, que el baño está en el segundo piso. Mi papá estaba trabajando, estaba mi mamá y mi hermana en la cocina abajo. Resulta que yo estaba en el baño y me estaba lavando los dientes. Las paredes de mi casa son como muy huecas, o sea, se escucha mucho lo que hace el vecino y etc. Entonces yo me estaba lavando los dientes y en un momento escucho, tipo... Hacía un jadeo. Yo dije... Deben estar cogiendo los de al lado. Porque encima me estaba lavando los dientes, entonces no escuchaba bien de dónde provenía el sonido. Escucho una vez más, ¿viste? De vuelta. Uy, creo. Me agarra carne y gallina. Termino de lavar el cepillo, lo dejo. Y de repente escucho de vuelta, pero lo escucho como mucho más cerca, como si fuera dentro de mi casa. Me quedo escuchando porque digo, esto no puede ser de acá. Y me quedo tipo ahí y empecé a escuchar... Acá atrás... ¡Ay, qué feo! Y tipo como que me sopló el pelo, o sea, me rozó la oreja, ¿entendés? ¿Para qué? Cuando escuché eso, tipo, abrí la puerta. Hice un salto de toda la escalera, la bajé corriendo, llorando. Pero llorando mal, mal. Y cuando bajé abajo, mi mamá y mi hermana me empezaron a apuntar. ¡Migala, qué te pasó, qué te pasó! Y eso fue la primera vez que me pasó algo en la casa donde estoy viviendo ahora. La peor, la peor, la peor que pasó, que me acuerdo que me puse a llorar mal. Fue cuando tenía 14 años o 15, iba al colegio a la mañana. Yo me acuerdo que yo tenía mi laptop y me estaba por ir a dormir y me mandó un mensaje a una amiga diciéndome que había cortado con el novio o que el novio la había dejado o algo así y que quería hablar por teléfono un segundo conmigo porque estaba llorando, estaba re mal, que no sé qué mierda. Entonces, la llamo por teléfono, pero ¿qué pasa? El teléfono inalámbrico estaba en la pieza de mis papás. Y si mis papás enteraban que estaba con la computadora pero estudiando en Facebook a las 3 de la mañana cuando el día siguiente me tenía que levantar a las 6, me cagaban a trompada. Así que fui despacito a la pieza de mi mamá y papá, agarré el teléfono, despacito, cerré su puerta, viví a mi pieza, cerré mi puerta y ahí la llamé. Y empezamos a hablar y ya lloraban de que, ¡ay, mi hija me dijo, qué sé yo, estoy re triste, bla, bla, bla! Y yo tenía el velador prendido también, tenía la computadora, el velador y el teléfono. Y estaba sentada y de repente escucho como pasos, ¿viste? Entonces me quedo, me alisco el teléfono y de repente escucho un silencio. Escucho un golpe en la puerta, tipo, una patada fue, no fue un golpe de mano, fue una patada porque vieron que si golpeas arriba y abajo de la puerta suena distinto, mi puerta es de madera. Entonces sentí un golpe re, ¡pum! Que yo dije, no sé cómo poronga mi viejo ni todo el fucking pesadillo no se despertó. Y cuando escucho eso, digo, es mi viejo y tipo, mi mamá se habrá enojado, cosa que nada que ver porque mis viejos si se enteran que estoy con teléfono en la computadora no van a hacer eso, ¿entendés? Pero en el momento yo pensé que eran ellos. Entonces fue todo en un segundo, literal. Le corté a mi amiga, cerré la laptop, apagué el ventilador, me acosté así como vine, o sea, ni siquiera me tapé ni nada. Y de repente veo que se empieza a abrir la puerta muy, muy, muy despacito y si la abrís despacito se escucha el rechinar de la madera. Así y con la fucking manija así para abajo. O sea, no había absolutamente nadie y estaba la luz del pasillo prendida, o sea, que se veía la luz de afuera. Y yo veía cómo se abría despacito la puerta con la manija para abajo hasta llegar al tope cuando no podía abrir más y se levantó de a poquito así. Y yo dije, ahí cuando vi eso, no sé, se imaginan cómo estaba. O sea, me puse a llorar y llorar a llorar a llorar a llorar. Obvio, prendí la luz. Llamé a mi amiga, que volvía a no saber qué pasó, que qué sé yo, que lo hablaba y me dijo, bueno, anda a avisar a tus papás. Y yo dije, ¿avisar a mis papás? Es lo mismo que la nada. Voy a decir, mi cabello va a dormir. Creo que esa fue la experiencia más fea que tuve en mi vida. Después lo que le pasó a mi mamá, que les conté, que a ella no creía una mierda y que después le pasó, fue también en Río Gallegos y le pasó algo exactamente igual que a mí, pero no con un hombre, con una mujer. Nosotros en la cocina de la casa de Río Gallegos teníamos como vidrios amarillos que eran como, ay, si encuentro una foto se las pongo acá. Como que tenía piedritas o algo por el estilo. Y no ves, o sea, si yo estoy detrás de ese vidrio, no te das cuenta que soy yo. Sabés que soy una chica, ¿entendés? Y resulta que mi mamá estaba sola en la casa de Río Gallegos. Ella estaba en la cocina y de repente estaba así barriendo. Ve en el comedor una silueta con una mujer. O sea, tenía pelo largo, tetas. No era una figura de una mujer. Ella la ve y se quedó así, porque ella estaba sola. Entonces se quedó así. Iba caminando así. Tuqui, 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 tuqui. Y se va, tipo, se va para un lugar donde mi vieja ya no la podía ver. Entonces mi vieja, tipo, se va a buscarla. Estaba re contra, re cagada mal. Porque no pensaba que era, no pensaba que era un espíritu. Pensaba que era una persona que quería robar. Entonces se va a buscarla y no la ve. Y de repente así buscando en el live se da vuelta a la cocina. Y estaba dentro de la cocina. Uy, qué feo. Y se quedó así mi vieja. O sea, mi vieja estaba re contra, re cagada mal. Porque encima que ella no cree en esas cosas. Que le haya pasado y que lo haya visto con sus propios ojos fue como... Y no me acuerdo qué pasó después. Creo que como que desapareció, se fue. Mi vieja después nos contó más adelante. Pero fue horrible, chabón. Pero básicamente como que tengo ya una seguidilla de cosas que siempre me pasan. Como les dije antes, hay personas que tienen más percepción que otras. Y hay personas que tienen más conexión con esas cosas que otras. Yo le tengo mucho respeto por no ese miedo. Y me siguen pasando cosas. Sigo sintiendo cosas adentro de la casa. Bueno, nada, YouTube. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes hace un montón me querían. Porque siempre ven que pasan cosas detrás de mis videos raras. Y ya estoy re acostumbrada. O sea, pasan todo el tiempo sin que esté la cámara prendida. Es un video que me vinieron pidiendo hace un montón de tiempo. Así que aquí está. Denle like. Dejen en la caja de comentarios si a ustedes les pasó alguna experiencia así paranormal. Y cuéntanmela que los voy a estar leyendo. Alguna historia que esté buena la voy a mostrar en Instagram. Así que vayan a seguirme. A ver si su comentario aparece en mi historia. Nos vemos en el próximo video de YouTube. ¡Chau! 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 ¡Chau!